El otro día tuve un accidente, me sonrió por fin mi buena suerte. Tú te cruzaste por mi camino, fue cuando yo choqué contigo. Fue tan duro el golpe que me enviaste, derechito al hospital casi sin vida. Inválido no pude ya moverte, de plano a mi corazón le echaste. Inválido no pude ya moverte, de plano a mi corazón le echaste. Quítame esta vida artificial, pues tú con mi vida vas a acabar. Quítame esta vida artificial, yo quiero vivir para ti nada más. Tú decides si me das la muerte o me das el gusto de tenerte. Tú decides si me das la muerte o me das el gusto de tenerte. Si acaso muero, muero yo contento, con el gusto de haberte conocido. Pues Dios te puso en mi camino, ya estaba escrito, tú eras mi destino. Fue tan duro el golpe que me enviaste, derechito al hospital casi sin vida. Inválido no pude ya moverte, de plano a mi corazón le echaste. Inválido no pude ya moverte, de plano a mi corazón le echaste. Quítame esta vida artificial, pues tú con mi vida vas a acabar. Quítame esta vida artificial, yo quiero vivir para ti nada más. Tú decides si me das la muerte o me das el gusto de tenerte. Tú decides si me das la muerte o me das el gusto de tenerte. Otro excitazo amigos, ¡op!